¿Qué quieres de mí? Ya lo descubrirás. Venom, la película, llega a la cartelera española tras un tremendo varapalo general de la crítica anglosajona. A nosotros, por contra, no nos resulta irregular ni decididamente pésima, sino un producto de entretenimiento tan repetitivo como otros, pero con un divertido Tom Hardy como rostro principal. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Venom, el personaje, era uno de los supermalos más interesantes y pavorosos de la saga de Spider-Man, un bicho espacial capaz de parasitar cuerpos ajenos a placer, inclusive el del propio Speedy. Su apetito colonizador y su fiereza lo ponen en conexión inevitable con personajes de la gran pantalla como Alien o Depredador. En ese sentido, Venom sigue constituyendo uno de los personajes más inquietantes del universo Marvel. ¿Es Venom la película más oscura de superhéroes? No lo sé, no sabría decirte, pero la vi ayer y me pareció intensa y divertida. Además, da miedo. Incluso la forma en que se mueve el personaje de Venom es intimidatoria, pero sin embargo, se ha canalizado mucho humor a través de él. Efectivamente, si algo tiene la película que firma Ruben Frasier, es esa voluntad de hacer comedia sacando el jugo a un Hardy que ya nos ha demostrado en más de una ocasión estar más que capacitado para esos territorios. Esta voluntad humorística también es continuista tanto en cuanto el cine de superhéroes hace tiempo que descubrió que lo mejor era no ponerse muy espeso entre tanta grandilocuencia de tintes y expidianos. Dicen que recluta a los más vulnerables para que se ofrezcan voluntarios a unos ensayos que su imperio está edificado sobre... Cadáveres. Eddie. La trama de Venom es sencilla. Eddie Brock es un periodista de investigación al que despiden tras un encontronazo con un joven magnate tecnológico. Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso. Un personaje turbio al que no perderá de vista. Carlton Drake es un Mad Doctor 3.0 en toda regla, que tras una pátina de buen rollismo moderno oculta oscuros planes megalómanos. Una forma de vida superior. Los grandes avances siempre tienen un coste. Experimenta con humanos en un intento por controlar esa masa viscosa interestelar que es nuestro Venom. Muy bien, allá vosotros. Máscara. ¡Cuidado! Por cosas del destino, Eddie Brock será el cuerpo que mejor albergue a esa fuerza. A partir de ahí, arranca su particular relación con el Venom que lleva dentro. Conversaciones y discusiones consigo mismo o con su nuevo yo. Una fuerza destructiva a la que acaba cogiéndole cierto gusto. Nos comeríamos tus dos brazos y tus dos piernas y luego te arrancaremos la cara de la cabeza. Por favor. Y solamente serás un ser sin brazos y piernas que rueda por la calle como una mierda. Al viento. ¿Qué demonios eres? Nosotros somos Venom. Las películas que hemos tenido de referencia son Un hombre lobo americano en Londres o Los cazafantasmas, porque Venom tiene mucha herencia de los 80. Oh, tengo un parásito. Sí. Sí, tiene mucho de películas como De pelo en pecho, sufrir procesos que transforman tu cuerpo y que no controlas, el horror mezclado con el humor. Ese poder tampoco es tan horrible. No te imaginas cómo me estás asustando. Quizás por todo eso no es una película de villano y héroes, sino que explora de forma más madura esa franja gris en la que en realidad se mueven todos los seres humanos. Eddie coopera y puede que sobrevive.